Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí es Snake. Bueno, hoy les quiero traer un video en el cual ya hablé en el anterior directo. En este video lo que quiero comentarles es de que ustedes saben que yo vengo haciendo una serie de videos del manekicat o del manekineko, de monedas acuñadas, ¿sí? Este es el de monedas acuñadas. Y como ustedes saben, yo he tratado de hacer, digamos, una grabación de todos los días, las actualizaciones que han habido y de esa manera poder encontrar un patrón que nos pueda indicar en cuál evento vamos a poder encontrar el último día estas bolsas de diamantes a 15 monedas. Eso es lo que más nos interesa. Si nosotros pudiéramos predecir eso, sabríamos entonces, pues, que venir a comprar acá y si quieren meterle, pues, dinero, pues, ustedes puedan hacerlo y de esa manera poder conseguir la mayor cantidad de diamantes porque se pueden llegar a sacar hasta 20 mil, yo tengo ese video, el que me llega a sacar 20 mil diamantes. Entonces, yo todos esos videos los grabé y los tengo en el canal para que ustedes puedan venir y buscarlos. Y yo lo que he hecho es comparar este evento actual con los videos anteriores que hice y ver si he encontrado alguna similitud y un patrón que me pueda indicar ok, el patrón se está cumpliendo, hay muchas similitudes y hay una alta probabilidad de que definitivamente el último día encontremos bolsas de diamantes a 15. Entonces, siguiendo esto, ¿para qué es esto? Resulta que por lo general cada mes había dos eventos de monedas acuñadas al inicio del mes y al finalizar el mes. En el inicio del mes, el primer evento de monedas acuñadas no era muy bueno o rentable, digamos, meter dinero porque lo más barato que llegaban a estar estas bolsas de diamante eran 35. Entonces, digamos que en ese no era tan bueno meterle si ustedes solamente querían invertir 20 dólares o 15 dólares a esto pues no es el momento. En cambio, ya para lo que viene siendo el de final de mes era el que nos traía las bolsas de diamantes a 15 monedas. Pero, ¿qué pasó? Resulta que en el mes de marzo no hubo manequineco. No hubo ni resubasta de Leona ni hubo manequineco. Y acaba de empezar abril y este es el primer manequineco. Y puede surgir la duda de, oye, ¿qué hago? O sea, pues, ¿será que este sí nos va a dar las bolsas de diamante? Porque, ahora sí, a mi mente, cambiaron el patrón de las fechas y también cambiaron, en alguna manera, pues, nuestras predicciones. ¿Cómo hago yo para comparar esto? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver qué es lo que tenemos en esta tienda. Tenemos el Flying Cat Token y el Deadmatch Token. Aquí tenemos, pues, Super Master Shards a 38 monedas. La bolsa de diamantes está en 50, la originita en 14 y la originita de SKL en 11. Entonces, vamos a ir a mi canal y vamos a darle un vistazo a los videos. ¿Vale? Aquí estamos. Perfecto, me paso yo aquí. Ya estamos aquí en la serie de videos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es buscar ese video. Aquí está. Este es el video en el que yo me saqué 20 mil diamantes. Entonces, necesitamos el del día 1, parte 2. ¿Sí? Esta es la parte 1. Esta es de la mañana. Este no lo necesitamos. Necesitamos el de la parte 2 porque lo que estamos viendo, lo que le acabo de mostrar, es la segunda actualización del día 1. Entonces, vamos a entrar aquí. Vamos a silenciar esto un poco porque no ustedes van a escuchar mi voz doble o lo que estoy diciendo ahí. Y bueno, vamos a pausar acá. ¿Qué tenemos aquí? Vemos que tenemos esto, las Master Shards en 38, las bolsas de diamantes en 50, las gemas en 45, originita de ataque y de habilidad una en 14 y otra en 11. Y si miramos, actualmente como está aquí, como pueden ver, está en 45, 50, 450, 38, 2000, 11, 14. ¿Listo? Esto porque esto siempre se actualiza y esto es diferente en todos los eventos. Pero esto es un patrón. Y si vemos aquí, tenemos el Flying Cat Token y el Deathmatch Token 2500 y 2300. Nos vamos de vuelta al video a hacer un vistazo. ¿Y qué tenemos? Vamos a ver acá. Token Aumento Volador y Token Duelo Letal. Estos son los mismos. Pasa que los que yo los tengo en inglés, pero aquí están en español. Son los mismos, 2500, 2300. Es decir, se está cumpliendo ese patrón tal cual, exactamente igual. Entonces, hay una alta chance y probabilidad de que el último día encontremos bolsas de diamantes a 15 monedas. Y nada gente, esto es lo que quería mostrarles. Si ustedes ya saben que pues esto siempre pueden venir, esta serie de videos en el que las monedas salen a 15 monedas, la bolsa de diamantes, perdón. Es de febrero, del 15 de febrero al 19, ¿vale? Si nos vemos acá, fíjense. Este es del 19 de febrero. Entonces, para que ustedes tengan una fecha de cuando es ese video, ¿no? Lo pueden buscar con este mismo nombre. Ahí está la serie de videos. Venimos aquí. Y ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, yo vengo acá. Está en 15 monedas. 15 monedas. Entonces, como pueden ver, ahí las puede comparar las 100. Hago la compra. ¡Bum! 20.000 diamantes. Y nada gente, espero la verdad que se cumpla este patrón. Yo también pues me metí, espero no haberme equivocado. Bueno, no me estoy equivocando porque el patrón se está cumpliendo. Y pues entonces, dado que se está cumpliendo patrón, pues esto me está indicando de que, oye, si te vas a arriesgar, esta es la oportunidad. Porque tienes un indicador y tienes una similitud que te está diciendo, oye, la probabilidad de que te encuentres al final una buena recompensa y te ganes 20.000 diamantes es muy alta. Y nada gente, esto era todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, compártanlo. Denle like. Miren de pronto a quién les puede ser de utilidad a algunos de sus amigos para que también lo puedan aprovechar. Y nada gente, nos estamos viendo hasta otra. Y pues nada, cuando haya otro evento del Maneki Cat, revisen los videos que tengo yo ahí para que hagan las comparativas. Y vean si se cumple de pronto alguna similitud, algún patrón. Y de pronto eso les pueda dar como un indicador de que, oye, esto va bien. Y si algún día el patrón llega a cambiar, pues yo estaré pendiente, pues como para decir, oye, el patrón ha cambiado. Ahora hay que tener esto en cuenta. Y haré el video respectivo. Nada gente, nos vemos hasta otra. Chao y besitos para atrás. Chao y besitos para atrás.